Las declaraciones que vimos de Waldo Arias Suero, Arismendi, la antigua, está con el presidente del Colegio Médico Dominicano Provincial Duarte. Así es que vamos a ver qué nos tiene Arismendi con el doctor Bonilla. Adelante, Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente del Colegio Médico Dominicano de la seccional Duarte, el doctor Marcos Bonilla. Doctor, toda una incertidumbre con esto de la vacuna y un gran debate. En el día de hoy el Colegio Médico Dominicano fijaba la posición de las personas que deben de ser prioridad para esta vacuna del COVID-19, la cual el gobierno ha dicho que estarían llegando al país en el próximo mes de marzo. ¿Cuál es su parecer en torno a este caso? Bien, con respecto a la adquisición de las vacunas por parte del gobierno, ellos son los que tienen la respuesta. Se había dicho que era para marzo. La semana pasada el presidente Luis Abinader dijo que ya para este mes probable que llegara una partida. Y estamos a espera de esto. ¿Cuál usted entiende que debe de ser el sector que se le debe dar prioridad para hacer la vacuna? En mi posición, yo lo que digo es que debería ser el país entero, no importa. ¿Entiendes? Lo que sí es la atención a la vacuna, de manera tal que no hayan desperdicios, porque todo es un protocolo para poner este tipo de vacunas, para que no haya un desperdicio. Agradecemos de que estén tomando en cuenta al sector salud para ser los primarios en esto, puesto que somos los que estamos más expuestos, igual que una gran población como la policía. Y lo vemos bien, pero consideramos que lo que hay es que no haya desperdicios de la vacuna. Doctor, también hubo una gran incertidumbre en la población, los cuales no confían en la efectividad de esta vacuna. Las contrataciones que ha hecho el gobierno, ¿qué le han parecido? ¿Son vacunas confiables? Mira, estas vacunas se han puesto en el resto del mundo, en Europa y en algunos otros países, por lo que considero que son fiables y son buenas de utilizar. Claro que hay unos laboratorios que tienen más calidad que otros, pero si están aprobadas, tienen su calidad. Muchísimas gracias. Bien, señores, ahí se escucharon ustedes las declaraciones del doctor Marcos Bonilla, quien es presidente del Colegio Médico Dominicano de la seccional Duarte. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arizmendi. Miren, podríamos tener nuestras diferencias de criterio con el desarrollo político que ha tenido Cuba, con lo que pasa en Cuba, sobre todo el tema político y un gobierno fuerte como el de La Habana. Pero Cuba es una nación que nos enorgullece como latinoamericanos y siempre va a ser así porque Cuba tiene un desarrollo que va mucho más allá de una gran mayoría de países latinoamericanos. Cuba anuncia que va a, que va, está aprobando ya para ver si definitivamente puede sacarla al público en marzo de este año, la vacuna Soberanas 2. La Soberanas 2 es la primera vacuna producida en Latinoamérica. Cuba anunció que va a hacer prueba en 42.600 personas hasta marzo, a ver cómo va, para entonces sacarla. Y que tiene capacidad, oye esto, tiene capacidad para producir 100 millones de vacunas. Señores, quiera querramos o no, pero Cuba ha invertido mejor que el resto de Latinoamérica. Así es. Bueno, pasen feliz resto del día. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por estar en su programa de mañana. Será hasta el día.